rosemary tapia su escritora aniversario de éxito descubre el impacto de siembra de lectores el programa sociocultural bienvenidos a la celebración de los logros extraordinarios del programa sociocultural siembra de lectores un viaje literario que ha florecido desde sus raíces en el 2002 hasta el día de hoy explora nuestra estructura desde su creación siembra de lectores ha cultivado 397 círculos presenciales y uno virtual en facebook congregando a 4800 apasionados amantes de la lectura las actividades han evolucionado desde la presentación del libro conversatorio con escritores guiados por el inspirador programa de siembra de lectores que incluso ha viajado al extranjero con su coordinador ricardo comín ya centroamérica con el poeta david robinson adaptándonos al futuro pedimos la bienvenida a la virtualidad con actividades transmitidas en vivo en siete redes sociales alcanzando en cada transmisión hasta dos mil personas únete a nuestro círculo de lectura virtual te invitamos a ser parte de nuestro programa donde puedes compartir historias conocimientos crear lazos que perduran más allá de las páginas de los libros conoce a nuestros líderes rosmarita apria creadora del programa siembra de lectores secretaria general escritora con 27 novelas publicadas y promotora de la lectura comprometida con la adaptación a nuevas tendencias y herramientas en línea participantes de curso de marketing digital como la fórmula de lanzamiento y el programa un co de javi galuel conozcamos también a la poeta a la poeta aura méndez de canova coordinadora de cocler poeta galardonada con el premio nacional de literatura infantil hercilia ramos de arbote 2021 coordinadora de todas las actividades culturales y del círculo de lectura milenio en aguadulce cocleo a la licenciada julie butet secretaria de análisis literario con procrado en marketing presentadora de escritores nacionales e internacionales analista literario ha dado innumerables talleres de crecimiento personal liderazgo estrategias financieras para mujeres emprendedoras dando ponencias proyectos de emprendimiento seminario en el año 22 como transformar y aceptar los cambios para lograr lo que quiere escritora de ensayo y poesía certificado de formación literaria entre otras ya nuestro ingeniero ecológico kervin fernández de la secretaría de conservación del medio ambiente ingeniero artista plástico con múltiples certificaciones formación en asuntos ambientales todos los meses analiza un libro de ecología al doctor gustavo salón secretario 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 de logística que con el poeta david robinson van a dirigir un programa novedoso de siembra de lectores para el 2024 la siembra de libros que va a estar coordinada por ellos únete a nuestra celebración este aniversario es más que un hito es un testimonio de pasión por la lectura que nos une acompáñanos en este viaje y celebra con nosotros el impacto duradero de siembra de lectores visita nuestra página web www.siembradelectores.com hasta siempre un abrazo